Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme Yo te saqué de Egipto y por cuarenta años te guíe En el destiel, tú hiciste una cruz para tu salvador Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme Yo te viví del mar Te di a beber el agua que mataba de la ropa Tú hiciste una cruz para tu salvador Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío ¿Qué te he ofendido? Respóndeme Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme Pueblo mío 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 Pueblo mío